Federación, queremos enviar este mensaje de esperanza y solidaridad con el compañero Castor Díaz, quien en la mañana de hoy sufrió un atentado por parte de los grupos radicales opositores del municipio de Federación. Cuente usted, ciudadano alcalde, con cada uno de nosotros, la Milicia Nacional Bolivariana, el Poder Popular Organizado, el equipo político municipal y todas sus estructuras. Gobernador Víctor Clar, estamos rodillas en tierra para cumplir con las instrucciones que usted ordene. ¡Patrio Muerte! ¡Vencemos!